¡Suscríbete al canal! A eso de las 4 de la tarde recibimos comunicación que efectivamente la presentación de Briasco y de Rolón, que se venía postergando en los días porque se demoraron los papeles, la resolución del pase de los exjugadores de Huracán y ahora de Boca, bueno, finalmente se hará ahora en un ratito nomás, a partir de las 6 de la tarde, por lo menos así está anunciado y lo vamos a vivir como siempre y como corresponde en vivo a través de Cadena Sanice por todas nuestras plataformas audiovisuales. Estamos aquí con Facu Pérez, también en un ratito vamos a tener al compañero y amigo Julio Pavoni para contarle, aparte de esta presentación de los jugadores de Boca, todas las novedades que tenemos respecto de un equipo que empieza a trabajar mañana. Mañana viernes ya va a empezar el entrenamiento con plantel completo aquí en el predio de Casa Amarilla, no Serena Ezeiza, sino en Casa Amarilla. Esto seguramente tendrá que ver con análisis médicos previos, que se tendrá que hacer todo el plantel de Miranjal Ruso, pero ya la puesta a punto está a comenzar en horas nomás, en menos de 24 horas. A la mañana de este día viernes estará el plantel completo con la inclusión y la presencia de Briasco y de Rolón, que se van a presentar aquí en un par de minutitos nomás en el Salón Filiberto. De la buena manera le paso el micrófono para que Facundo Pérez, también, que me acompaña en cada presentación de jugadores que estamos haciendo en vivo por nuestras plataformas de Cadenas Ezeiza y esta será una más. Facu, ¿cómo estás? Marce, es un placer de saludarte a vos, a los oyentes que se van sumando, a las corridas. Dijo Marce, miren, no me puse ni siquiera el barbijo del barbijo de Cadenas Ezeiza, pero hoy al mediodía cuando Marce nos consultaba por Briasco y por Rolón, yo les hice así. Y, bueno, realmente era así, estaban esperando los papeles. Que vengan los papeles de Huracán, finalmente llegaron y Esteban Rolón y Norberto Briasco son los nuevos refuerzos del plantel de Miguel Ángel Ruso, como nuestro refuerzo, que también se suma. Así es. Nuestro refuerzo. Mira, el refuerzo voy a hacer un pasito para ahí al costado. Verán que el look rubio, menos yo, estoy un tanto desentonado. Dejate la cabellera de Facundo Pérez, metió un ceniza, el señor Pavoni metió un rubio furioso y con el aditamento de un barbijo rosadito, está bien a la moda, bien inclusivo, me parece muy bien. Julito Pavoni, ¿cómo estás? Bienvenido. Como andan, fuerte abrazo para todos los que nos están viendo en estos momentos, todos los amigos de Cadena Senencia. Aquí estamos en la presentación de nuevas caras de Boca, nuevas ilusiones. Cuando viene un jugador, un futbolista nuevo, obviamente que es lindo para el hincha de Boca y que habrá que evaluarlo con el correr de los partidos y que el hincha de Boca sabe y se da cuenta de esta situación. Ojalá que se puedan adaptar, ojalá que se puedan enganchar al famoso mundo Boca, no solamente que tengan que jugar bien, sino todo lo exógeno al mundo Boca que también impacta en la realidad individual de cada futbolista. Pero aquí estamos, en realidad yo en general no vengo a las presentaciones, pero estaba cerca y dije voy a verlo. Así que aquí estamos. Y aparte trabajamos un ratito para Cadena Senencia y eso no viene mal, no viene mal. Por supuesto, por supuesto. Julito, contemos a la gente qué es lo que pasó. En las últimas horas, en el día de ayer, mejor dicho, parecía que esto se trababa y que se iba a emporcar de una manera bastante difícil de poder levantarlo. A la noche se encaminó y ahora termina firmando. ¿Qué es exactamente lo que había pasado con Briasco? Propio de las negociaciones, donde hay porcentajes que todavía no se terminan de solucionar, pero la realidad es que el futbolista puso, resignó dinero. Eso hay que decirlo. Yo no entro tanto en las cifras, pero así como Benedetto en su momento dijo, bueno, resigno este dinero para poder ir a Boca, y fue. La misma situación ocurre con Briasco y como tantos futbolistas que llegan a Boca, que tienen que resignar una cierta parte para poder llegar. Bueno, el número era importante que si lo decimos acá para cualquier mortal de cada uno de nosotros, probablemente, no sé, no lo veíamos en muchos años este dinero. Bueno, Briasco lo resignó para poder ponerse la camiseta de Boca. Huracán hasta último momento estuvo ahí. Los jugadores ya se habían hecho la revisación médica, están firmando el contrato ahora, así que a más tardar se tenía que dar. Y bueno, y se dio, Briasco se dio. Y bueno, los dos son jugadores de Boca hoy. Decíamos en el programa el mediodía, ¿no es cierto? La verdad está en la cancha, pero el hincha de Boca tiene que valorar que hay un jugador que hizo un esfuerzo grande, importante. Nadie es quien para meterse con la plata de otro, pero Briasco resignó una suma, les aseguramos que importante, importante en serio, para poder ponerse la camiseta de Boca. Cumplir un sueño y, lógicamente, un objetivo deportivo en su carrera más que importante. Cambiamos el tema, porque mientras esperamos por la presentación de Rolón y de Briasco, también Boca apunta a otros jugadores. La situación de Di Santo, ¿se modificó en algo de las últimas horas o sigue igual? Un pequeño stand-by, diría yo. Un pequeño impas, también propio de cada negociación. Para mí es el jugador que hay que traer. De todos los que se nombran, es el jugador que puede romper el molde a toda esta cantidad de jugadores. Para mí es el único que yo, con este plantel, es el único que llega y es titular. Vos me decís, che, se queda Villas, se queda Pavón. Están los tres chicos del medio, la defensa. El único que pongo de titular seguro de todos los que vienen es a Di Santo. ¿Cómo nos contaba Tati Sibielo que le encanta a Román? Ese que es el delantero argentino que tiene mejor perfil a la hora de recibir la pelota y ya posicionarse para un ataque. El famoso control orientado que hablan hoy, que cuando viene la pelota, a ver, a Riquelme lo ha manifestado varias veces, que como al futbolista le gustaba que sus compañeros le den pases fuertes, que después él se encargaba de controlar. Bueno, Briasco no es Román, pero bueno, controla bien. Y me parece que lo que Riquelme ve en Di Santo es esto, el control de la pelota. Cuando viene la pelota fuerte, de controlarla en una dirección que pretende el jugador que la recibe. No le estaríamos subiendo al precio así, ¿no? No, no, porque aparte yo creo que San Lorenzo lo va a terminar vendiendo. Es un jugador que para mí, de nuevo, de todos los que se nombran, es el mejor. Sacando a Roger Martínez, ¿no? Pero creo que en un ratito va a jugar Colombia y no va a estar, por ejemplo, Borja. Juega Cardona solamente. Tampoco va a estar Borré. O sea, cambia también el entrenador de Colombia, Rueda. A mí el que más me gusta es Di Santo, de todos los que se nombra. Bueno, pero le pregunto a Facu Pérez, a ver si entramos en cámara. Estamos chiquitos, pero entramos los tres. Respecto a Roger Martínez, que es lo que desde siempre venimos diciendo que es el primer apuntado por el Consejo de Fútbol, por Román, y también por Medellín Jarruso, por lógica de cantación. ¿Qué es lo que pasa con Roger Martínez? A ver, lo de Roger Martínez, estamos esperando, justamente desde Boca están esperando que ingrese el dinero por Nicolás Capaldo, que ingrese el dinero por Esteban Andrada, que por lo que tengo entendido estará viajando a México este sábado. Se va a hacer la revisión médica y a partir del lunes ya será y se entrenará con el Monterrey allí en México. Una vez que ingrese esta plata, que hay que decir, no ingresa todo el dinero junto, hay que aclararlo como siempre, como a Huracán no le va a ingresar todo el dinero junto por Briasco, es en parte en cuotas, pero parte de ese dinero la utilizarán para ir a buscar por última vez a Roger Martínez. El último intento que hará Riquelme para traer a Roger Martínez aquí a Boca. Si la respuesta es negativa desde el Club de México, a la carga por todo, por Borja. Por Borja, bueno, volvemos a lo anterior. Yo voy a agregar un nombre que en las últimas horas surgió, no sé si tiene más que ver con el interés particular de Independiente de sacarse un sueldo importante, un contrato importante como lo significa Silvio Romero o hay un real interés de Boca. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Realmente no, desconozco del interés de Silvio Romero. Sé que en su momento cedió, no lo sé ahora, pero para mí el jugador a hacer el esfuerzo es disanto. Hay que arreglar el contrato del futbolista y traerlo. Para mí es un goleador que viene derechito con el gol. Entonces estaría bueno que Boca lo pueda aprovechar también. Para mí es el jugador para atrás, tiene treinta y piquitos de años. Pero con disanto hay una situación parecida a lo de Briasco, ¿no? Que parecía que estaba todo arreglado y después se ha dado pasos para atrás. Lo mismo también. Por si ni lo mismo. Pero por eso, de todos, de todos, yo insisto por disanto porque para mí es el jugador que puede, de lo que hay, de lo que hay, o por supuesto que no es Cavani, disanto, pero de lo que hay es un futbolista que ha jugado en Europa, en la Premier, tiene experiencia y yo creo que se pone la camiseta y no le va a pesar. Desde la previa, después hay que verlo, con la cancha, con los jugadores, la Copa Libertadores y demás. Sí, recién decía Julio, el jugador que va a marcar la diferencia no es Villa, no es Pavón. Ahora la pregunta es, ¿te quedará Pavón? Boca sabe que debe venderlo este mercado de pases porque a partir de diciembre puede negociar como jugador libre y Boca estaría perdiendo tres millones de dólares que se le habían adelantado ayer por una posible futura venta de Cristian Pavón. Hace meses que pide una respuesta por Pavón. Todavía estamos en un stand-by permanente. Mañana arranca la pretemporada, Cristian. Y así tendremos hasta agosto, porque el 30 de agosto recién cierra el libro en Europa y probablemente sigan llegando ofertas por jugadores de Boca hasta esa fecha. Ahora, el tema es que para agosto Boca ya pasó, si Dios quiere, la serie contra Mineiro, ya pasó el partido contra River por Copa Argentina y hasta puede haber pasado, si es que se llega a la instancia de corto de final, un partido o contra River o contra Argentinos Juniors, suponiendo que eso pase. Boca se va a desprender de un jugador que entendemos que a Russo le gusta y que pueda llegar a tener como alternativa o como titular. Hacia el final de la Copa, en perspectiva hacia el final de la Copa, es difícil también. Yo soy de los que piensan de que no hay jugadores que no puedan negociarse hoy en Boca, que no hay jugadores en el plantel que no se vendan, siempre y cuando la oferta sea buena. Y incluyo a los chicos también. Este plantel de Boca tiene la particularidad de que cualquiera es vendible, siempre y cuando el número se llegue a ese número. Vos me preguntás, en otras épocas había jugadores que vos decías, no, por favor, ni por toda la plata del mundo lo vendan. Hoy yo creo que no hay en Boca, no hay intransferibles. Siempre y cuando vengan con el dinero, vos me decís 5 millones de dólares por Alan Varela, no. Ahora vienen por 15 y cómo los retener. No, no hay manera. El propio jugador es el que pide ir. Exacto, va a presionar para la salida. Así va a estar la situación con todos los clubes, no solamente con Boca, de que hasta el 30 de agosto, bueno, estemos supeditados a que no llegue una oferta, porque además en Europa van a jugar con eso, con el final de un cierre del libro de pases para que el jugador también presione. A ver, no es lo mismo que lleve una oferta hoy, que lleve una oferta 10 días antes de cerrar, donde el jugador va a presionar para irse. Hoy tienen posibilidad de convencerlo de Boca hasta el 30. Bueno, hay que ver qué pasa con estos jugadores. Recién decía y mencionaba, Julito, a los chicos. Falta un mes, menos de un mes para el partido frente a Atlético Mineiro. El 13 de julio, ¿no es cierto? El 13 de julio, correcto. Mañana, 9 de la mañana, en Casa Amarilla, comienza la nueva pretemporada, la cual vamos a tener jugadores nuevos, jugadores que no conocíamos quizás mucho. Uno de ellos es Sosaron Molina, que en su momento tuvo, en la consideración de Miguel Ángel Ruso, un jugador que se rompió la rodilla, que volvió para jugar con la reserva, que a mí me cuentan y por lo que pude ver en los partidos de reserva, tiene una gran técnica. Junto a él, y además del contrato que le van a hacer a Gavito Vega, ¿tuviera algún chico más de reserva? A ver, Julito. A ver, Aro Molinas, y esto lo digo por información, va a ser el jugador que más prioridad va a tener en el equipo de Boca, que se va formando y se va gestando. Aro Molinas es un chico que vino de una elección fea, de 7 meses, no pudo hacer pretemporada, y cuando volvió, Boca estaba en las instancias finales de la reserva, y jugó la final contra Banfield, es un categoría 2000... Contra Sarmiento en Banfield, son muy confundos, permanentemente... Con razón, contra Sarmiento en Banfield, es categoría 2000, 21 años, engancha de la reserva, juega como interior también, puede ser de 8 también, y es el pie que le gusta a Riquelme. Y Riquelme dijo, a este chico hay que darle prioridad, y bueno, obviamente con el hockey del entrenador y el hockey del ruso, pero Aro Molinas es de esa categoría de chicos como Chelo Wagen, como Almendra, como Obando, tres chicos que parece que hace mucho que debutaron, y es cierto, y este chico todavía no. Entonces por eso, con una buena pretemporada, si tiene una buena pretemporada, va a ser el chico que más tenido en cuenta, va a ser Aro Molinas. Después va a estar Valentín Barco, Fabra para mí se va de Boca, por la oferta que va a llegar del Galatasaray en los próximos días. Hace dos días hiciste explotar las redes del mundo Boca, con este supuesto interés del Galatasaray por Fabra. Bueno, pero si igual no se diera este interés, Fabra va a llegar, si es que llega muy con lo justo al partido contra Mineiro, ¿por qué tiene que resolver el tema lateral izquierdo? Pero vos sabés que, hablando con gente que lo ve en el día a día, a Fabra y a Cardona le conviene seguir jugando. O sea, es al revés. Si Fabra hubiese frenado, lo voy a decir así claramente, quizá hubiese venido con algunos kilos de más. Con la competitividad, lo sostenés, la redundancia en la competencia, el colombiano. Lo mismo que a Cardona. A Cardona le conviene jugar, no frenar. Es al revés de lo que uno cree. Entonces, Fabra se va a la Copa América, está en la Copa América, y por eso Valentín Barco sube. Eros Mancuso también va a subir, es el 4 de la reserva, es un poco más grande, 99. Eros Mancuso, 4. Lateral derecho, porque además no hay, es más de Chelito o Weigas. Y todavía Boca no trajo a otro. Y bueno, ante esta situación, después día a día se va a ir viendo si sube otro jugador en función de, o si se vende o si es convocado a una selección. Hoy podemos pensar que el lateral izquierdo de Boca contra el Minero sea Sandes. ¿Es una locura? ¿Es un delirio eso? A ver, si Boca determina la venta de Fabra, va a ir a buscar un lateral izquierdo. Porque hipotéticamente Colombia podría llegar a una semifinal. 9 o 10 de julio, semifinales de Copa América. Con Fabra y con Cardona en el plantel. El partido contra Atlético Mineiro es el 13. No estaría. ¿El Minero también pierde al lateral izquierdo? Lateral por derecha. Se ataca mucho, es la punta que ataca con Hulk, lo contamos hoy al mediodía. Se me fue el nombre, lo estuve hablando con Pancho, con Esteban Sánchez, a quien aprovechamos y le mandamos un beso. Me dijo que ataca muchísimo y que pierde una pieza clave y puede llegar a perder a Nacho Fernández también si lo convocan a la selección argentina para los Juegos Olímpicos. Iría paso a paso con el día a día, digamos. Si Boca lo vende a Fabra, tiene en carpeta varios laterales izquierdos y yo creo que alguno va a llegar. ¿Días de talleres? Días de talleres, Gabriel Roja de San Lorenzo. Hay laterales izquierdos. Descartado, Lías Gómez, porque pide millones de dólares. No, a ver, tiene situaciones para el entrenador resolver y que es o Rojo de lateral izquierdo o una línea de tres y que Obando pueda jugar de Fabra. Por ejemplo, por decirte uno y que por el otro costado vaya Weygan en una línea de tres con Rojo, izquierdo y Lisandro López. O Zambrano. ¿Situación de Advíncula hoy? Advíncula tiene el contrato que le preparó Boca en sus manos a la espera del partido del domingo frente al Girona. Recordemos el Rayo Vallecano, el equipo del peruano, perdió 2 a 1 la primera final. La definen el domingo a las 4 de la tarde. A mí me dijeron que la situación de Advíncula no corre por lo que sea el resultado. El peruano tiene muchas ganas de venir y si el Rayo Vallecano asciende, sus ganas de venir pueden ser mayores a jugar en la primera división de España. Más allá de esto, simple intrusión, Julio. Yo creo que el Chelo Weygan es el que arranca como titular en el lateral derecho de Boca. Bueno, yo creo lo mismo. Fue el primero que volvió junto con Marcos Rojo. Va a ser la pretemporada. A ver, mañana se juntan, el fin de semana hay chequeos médicos y el lunes arranca la concentración. Ya propiamente dicha, la pretemporada de Boca que va a contar con algunos amistosos. Tiene invitaciones Boca, tiene invitaciones de San Juan, de Santiago del Estero. Creo que los de Santiago del Estero tienen mayor asidero que el resto de los lugares que fue invitado Boca y después tendrá amistosos a puertas cerradas porque Mineiro sigue jugando. Hasta el 11 juega Mineiro y el partido es el 13. El Brasileiro no frena y la Copa de Brasil tampoco frena. Entonces, los jugadores de Mineiro van a tener fútbol y Boca no. Por eso Boca tiene pactado algún que otro amistoso. Toda la pretemporada de Boca aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿En Ezeiza o en Casa Amarilla? Ezeiza, correcto. En Ezeiza ahí es donde va a entrenar Boca. No hay viaje de por medio. Yo no sé si queda algo guardado de información. Estamos esperando por la presentación oficial de Briasco y Rolón. Lo presentamos al Pela. Yo no tengo auricular puesta. A ver si me puedo poner auricular. Lo teníamos ahí. Pobre Pela que está bancando la transmisión. Pela, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos. El placer de estar acá con ustedes esperando por estos dos muchachos. Dejame coincidir con Julio. Yo había hablado de Di Santo. Di Santo es un jugador muy completo. Un número nueve que además tiene cabezazo, aguanta bien la pelota. Sería ideal si Boca pone los ojos en él como cuenta Julito. Si Riquelme es del gusto de este jugador la verdad que coincido con él. Un jugador que tendría que traer a Boca y yo no sé si con Di Santo con Orsini con Briasco habría que traer a alguien más. Me parece que va bien. Esperamos ahora podemos decir de que Briasco ya empezó a jugar para Boca con lo que contan ustedes con el tema de dar un porcentaje por perdido para jugar en Boca. Eso es algo que al hincha le gusta mucho. Es algo para que la gente valore de lo que es el jugador. En el caso de Pipa Benedetto la verdad que empieza a jugar. Rolón es un muchacho que ha jugado muy bien en Argentino Junior después fue afuera en Huracán no volvió a ese nivel ojalá que en Boca lo recupere ya es tiempo ahora de empezar a apoyar de empezar a ver qué jugadores van a venir para poder armar este equipo y para poder ir como dice Julio también paso a paso no hay que apurarse el hincha tiene que estar tranquilo me parece que se empiezan a encaminar las cosas este es un mes en donde el hincha de Boca tiene que estar tranquilo y festejando porque se viene en 10 años de algo que ocurrió hace que ocurrió y que se prepara algo lindo así que tiene que estar tranquilo claro me parece que hay que estar tranquilo vamos a esperar ahora ya está tenemos esa buena noticia que ya está y ahora esperar que Miguel incorpore a esta gente y ver después qué puede hacer dentro de la cancha esto que decía espera de de Briasco yo voy a sacarme en la auricular porque comento que se me acaba de romper todo y me rebota esto de Briasco es evidentemente algo que al hincha de Boca inevitablemente le va a llegar el corazón y después las cosas hay que reforzarlas en la cancha porque la única verdad está ahí en el verde césped y eso es indiscutible ahora pero el saber que hubo una situación que tiene que ver con lo económico que el jugador termina resignando un dinero que yo lo decía hoy al mediodía no corresponde no está bien porque es un es un trabajador y un trabajador tiene que cobrar lo que está en su derecho pero si no pasaba esto el pase probablemente se caía y incluso lo derrotó bueno hasta es una mochila para Briasco entonces lo resolvió de esa manera resignando su dinero para poder jugar con la camiseta de Boca así que no es menor yo voy a hacer un poquito desprolijo me voy a quedar de espalda porque tenemos la puerta allá todavía no hay grandes movimientos si hay muchos medios bueno lo que se puede en estos tipos de pasión Marce único medio en vivo ustedes bueno como siempre marcando único medio en vivo les cuento algo hablaron de les cuento algo hablaron de Cardona Cardona está jugando en este momento la selección de Colombia o selección Colombia juega el mismo de Cardona está haciendo jugar y muy bien a la selección cafetera bueno vamos a empezar a usar la camiseta amarilla entonces vamos a hablar después vamos a pasar por gerencia y yo quería marcarle pelada a vos y a la gente que no pueden observar no recuerdo en alguna presentación tanto familiares allá a nuestra izquierda de ambos obviamente familiares de ambos pero yo creo que esto también marca la importancia que es tanto para Rolón como para Briasco llegar a Boca yo creo que es el tope en su carrera justamente yo le vamos a consultar a Rolón es una de esas preguntas porque ha jugado en Europa Rolón tiene 26 años y ha estado varios años en Europa pero consultarle si este es el tope máximo en su carrera por el momento con 26 años luego de jugar en Europa llegar a Boca qué significa para él llegar a Boca en su carrera no quemen la pregunta porque después se la roban es verdad y somos el único medio así que pueden estar mirándonos es cierto claro claro eso también para para Briasco hay mucho para para consultar y preguntarle yo tengo la sensación que hay un poquitito más de periodismo que en la última conferencia de prensa de la Dorsini esto se ha retrasado les repetimos que fue de golpe de repente estábamos esperando la comunicación de parte del club por la mañana o hasta el mediodía como para organizar más o menos correctamente ¿no es cierto? bueno llegó recién a las casi las 4 de la tarde la comunicación que hoy a las 6 iba a ser la presentación ahora en este momento estamos en 18 y 16 horas en la ciudad de Buenos Aires mucho frío no tanto aquí en el Salón Filiberto por suerte se banca se banca bastante bien pero lógicamente para los medios no es tan sencillo el organizarse el trasladarse en captar todo el equipo periodístico cámaras asistentes bueno tenemos 1, 2, 3, 4 5 cámaras estimo que todas de canales de televisión más la nuestra en vivo el streaming que estamos haciendo a través de Cadenas en Eise como siempre por la aplicación por Cadenas en Eise punto com por YouTube en vivo los invitamos a que se suscriban al canal y si no si están también con la posibilidad de verlo a través de Facebook de Periscope en nuestra cuenta de Twitter que es arroba cadena guión bajo en Eise y también en Twitch invitamos a quienes tengan Twitch de Cadenas en Eise a seguirnos en ese lugar porque también tenemos todas las transmisiones en vivo de cada uno de los programas y estos eventos yo estimo Paco que esta presentación de Di Santo o de Roger Martínez o de Borja o de quien llegue para la semana que viene una más tenemos seguro yo me animaría a decir que dos y recién hablábamos de un lateral por izquierda Elías Gómez imposible 5 millones de dólares Enzo Díaz es el mejor de todos ese es el que le gusta Riquelme pero es imposible pagar por un lateral eso 3 millones por Enzo Díaz de Talleres por el de San Lorenzo se me fue el nombre ahora Rojas Boca quiere un préstamo San Lorenzo no lo presta necesita plata justamente esto también de Di Santo reciente leía Pela el chico de Vélez Francisco Ortega queda libre y si Boca intenta por allí ¿Lo has visto Pela a estos laterales? Tanto a Rojas de San Lorenzo como el chico Díaz de Talleres a mí me gusta más me gusta más en primer lugar el chico Díaz de Talleres y después me gusta Ortega de Vélez y yo creo que por ahí tendría que ir a Boca porque no tendría que poner dinero me parecería que ahí es donde Boca tendría que ir a buscarlo yo tenía entendido también que lo querían del lado de enfrente así que habría que ver si tendría que apurarse después tengo una pregunta sobre todo para Facundo cuando la pueda hacer que me está rondando en la cabeza con todos los nombres que hay quiero preguntar por un jugador habríamos hablado ustedes escuché atentamente hablaron de Villa de Pavón tenemos a Briasco tenemos a el chico Orsini supuestamente podemos llegar a tener o a Roger Martínez o a Di Santo o el jugador colombiano Vázquez ¿qué es de la vida de Vázquez? ¿será moneda de cambio? ¿será préstamo? porque se queda sin lugar lamentablemente teniendo en cuenta lo que contó Julio la vez pasada Pavón y de que no es del gusto de Russo y yo creo que tendrá otra temporada en Reyerba que irá mechando partidos en primera a esto que está supeditado que como dijimos Copa Argentina toda de los juveniles idea de Román no sé si la pondrá en marcha no creo porque el partido es frente a River no creo que ponga a los juveniles frente a River es algo ilógico esto está pensado para la próxima Copa Argentina así que este año supongo que seguirá jugando con reserva mechando con partidos Boca tiene Copa Libertadores tiene Copa Argentina y ahí ponemos un punto no tiene más torneos porque hasta el día de hoy no se sabe cómo va a ser el formato del próximo torneo argentino no se sabe cuántos equipos van a disputar si van a subir lo de la V nacional cuántos van a subir cómo va a ser en fase de grupos mata mata bueno el fútbol argentino que manda saludos a Boca y dice que va a jugar una final frente a Colón estipulando una fecha casi para fin de año por el campeonato obtenido por Boca por el campeonato obtenido por Colón pero que todavía no conocemos el próximo campeonato que vamos a jugar en casi dos meses el tema el tema Vázquez Pela creo que ahí va a empezar a jugar también el deseo del jugador ¿no? y seguramente su representante porque a esta altura otra temporada más en el torneo de reserva yo no sé si el jugador lo va a aceptar y seguramente insista con la posibilidad de un préstamo a algún equipo de primera división que estoy seguro que no van a faltar pedidos por Vázquez es el goleador de la reserva 14 goles en 11 partidos ¿no es cierto? Bueno ayer hablaba y le aprovechamos para mandar un saludo al amigo Óscar Echechurre me comentaba sobre Enzo Díaz esto que les comenté por el chat privado vamos a contárselo a la gente porque Óscar es una palabra confiable me dijo que es muy bueno el chico pero que es bastante soberbio muy canchero me dijo ¿te acordás cuando debutó Mauche en Boca ¿cómo era? bueno tiene esas cosas le digo pero Mauche era extremo este chico es lateral tiene esas cosas me dijo y empezamos a hablar haciendo él de Fassi y yo de Jorge Morameal le digo ¿y cómo está Talleres mediocampistas? y le falta un volante creativo ¿y cómo está el delantero? me dice Guilherme Paré se rompió la rodilla y Arretegui tiene que volver en seis meses a Boca le digo ¿y si vayan hurtados? por ejemplo que el 30 debe volver a Boca ¿y si va Luis Vázquez? que no va a tener lugar me dice y la verdad que sería interesante tener a uno de esos dos justamente por la falta de delanteros que tiene hoy Talleres bueno obviamente nosotros no nos dedicamos a hacer las negociaciones porque si es por nosotros hoy además de Ebríaco y Rolón estamos presentando Borja y aquí con respecto del tema de Hurtado a mí me surge una duda y que tiene que ver con el cupo y con lo que ya sabemos que es un inconveniente para Boca vuelve ya en Hurtado y lógicamente ocupa un lugar en el plantel y en el cupo de extranjeros si Boca lo cede a préstamo a una institución de la Argentina ¿sigue corriendo como cupo de extranjero para el club o no? el tema es ¿qué pasa si Boca no logra ubicarlo? porque está ocupando un cupo porque Hurtado tiene contrato hasta 2024 y Boca lo pagó en su momento 5 millones de dólares es decir rescindirle un contrato a un jugador por el cual en su momento pagaste 5 millones no, no, no pero ni pensar eso es una pérdida entonces yo creo que Boca a mí me dijeron que el Bragantino en julio va a ser una oferta la opción por la compra ya la perdió tenía la prioridad porque el jugador se desempeñó allí la última temporada ahora veremos de cuánto es la oferta yo creo que Boca la va a terminar aceptando igual porque de una forma u otra se tiene que desprender del venezolano el tema es el siguiente tampoco se puede regalar un capital por el que Boca ha pagado tanta plata Hurtado todavía es muy joven es un jugador que potencialmente puede explotar en cualquier momento están probando micrófono así que estimo que esto ya estará por empezar en cualquier momento digo Boca pagó entre 5 y 6 millones de dólares por Hurtado una fortuna pero bueno ya se lo pagó en su momento todavía no lo pudo no lo supo o no quisieron aprovecharlo futbolísticamente aquí en el club por X circunstancias bueno hace un año que está por el club hoy volvió es un capital vos tenés un capital no podés desperdiciarlo no podés desvalorizarlo de la forma muchísimo menos rescindir obviamente bueno es un tema a resolver por el consejo de fútbol de Boca lo de Hurtado y sobre todo sabiendo esto que decimos hoy el cupo es un problema porque si se busca jugadores del extranjero como Roger Martínez como Borja como Advíncula se queda absolutamente escaso y sin la posibilidad de buscar a otro porque te vuelve uno que me parece que los planes de la gente del fútbol de Boca estaba por ahí no dentro de lo previsto creían que iban a ser uso de la opción para el jugador sí que venció en mayo ahora ahí me queda dando vuelta algo que dijo el Pela que Luis Vázquez no iba a tener lugar uno se pone a pensar Almendra a Barrera Medina Campuzano entre comillas continúa esperan una oferta préstamo seguramente para deliberar también un cupo pero Campuzano está llegó Rolón está el Pulpo González está Gonzalo Maroni está Cardona abarcamos toda la zona de la mitad de la cancha entonces con el pensamiento que me quedó por lo que dijo el Pela Rolón no tiene lugar en su llegada va a tenerlo se lo va a tener que que inventar lo que sea pero Rolón va a tener un lugar entonces nombramos varios mediocampistas que podrían jugar en la misma zona todos 5 interno enganche bueno sin Tevez sin Soldano sin Zárate sin Guanchope hoy está Vázquez llegó Orsini Briasco puede oficiar como número 9 llega Borja o Roger Martínez y falta un 9 que a mí me dijeron que iban a venir 3 número 9 y a Briasco no lo cuentan como 9 ¿y Gaitán? la semana que viene ahí puede llegar a ver novedades a ver lo único que tiene que hacer Gaitán es levantar el teléfono hablar con Román que tiene una gran relación y le quiere ir a jugar a Boca hoy a hoy que fecha estamos 17 17 en 13 días Nicolás Gaitán queda con el pase en su poder cuando salió una noticia nosotros dijimos a partir del 30 en adelante vamos a tener noticias pero si Gaitán en este fin de semana o en la semana llama a Román los papeles ya empiezan a hacerse la semana que viene presentan aquí a Di Santo y a Gaitán ¿Fafi? sería bueno ahí sí vamos a tener que llegar más temprano que hoy porque va a reventar esto yo creo que si Boca trae a Di Santo y a Nicolás Gaitán rompe el mercado y ya estaría ocupando lugares y siendo un plantel interesante ¿no? sin ningún mega estrella figura del puto el mundial como podía significar si venía Cavani pero eso quedó en un sueño y hace un mes que ya nos lo sacamos de la cabeza pero Boca arma un plantel para pelear Pela yo tengo un refuerzo Pela creo que vas a coincidir conmigo vos también Marce que ya está en Boca y que Boca debe mejor dicho el jugador debe hacer la pretemporada para hacer para mí el mejor refuerzo que es Marcos Rojo si Marcos Rojo tiene una buena pretemporada no tiene lesiones y juega la mayoría de los partidos es el mejor refuerzo que va a poder tener Boca para competirle de igual a igual a Lisandro López Zambrano no que le compita de igual a Lisandro López porque obviamente Izquierdos es intocable en el equipo no me digas Pela y toda la gente que seguramente nos está escuchando no sé los números no puedo ver el teléfono y tampoco ni siquiera el chat interno aquí pero que seguramente serán miles somos la única transmisión en vivo que estamos aquí en el salón Filiberto de la Bomonera esperando por la llegada de Briasco y de Rolón para presentarse oficialmente como nuevos jugadores de Boca pero te estamos armando un equipo que ilusiona no me digas Sí, Marce la verdad es que hay un montón de gente en YouTube están comentando todo lo que nosotros decimos están analizando jugadores el equipo ilusiona los nombres se están poniendo a lo que pretendemos los hinchas se están buscando jugadores que por ejemplo Briasco Briasco es el mejor jugador de Huracán pregunto yo y yo creo que sí Boca trae el mejor jugador de Huracán bien Boca trae el mejor jugador de Huracán entonces tenemos que empezar a hablar de otra cosa Orsini era un buen jugador de Lanús era un jugador de jerarquía para Lanús yo creo que sí y Boca lo trajo a mí me gusta ese tipo de número nueve que tiene que chocar con los centrales que poner el físico ese tipo de cosas a mí personalmente hablo de mí me gusta muchísimo ese tipo de número nueve si Boca trae y Santos trae otro nueve más con otro tipo de características o sea está cambiando lo que es la variante del ataque podrá juntar tal vez a Villa con Briasco con como se llama con el chico de con Orsini podrá tener un montón de variantes ni hablar si llegan a venir los otros tres que están sonando me parece que el equipo más los chicos que están se va armando de a poco por eso a veces yo pedía un poquito de paciencia en la gente porque la gente se desespera porque la gente ve que pasa el tiempo y los jugadores no llegan bueno están llegando están llegando podrán gustar o no a Rolón lo tengo visto lo tengo visto no es un jugador típico característico de lo que pediría la camiseta de boca pero es un jugador si decimos galeria y bastones mucho si decimos exquisito también pero es un jugador de juego un jugador de juego que le puede aportar un montón de cosas veremos como Miguel después trata de ubicar lo que es todo esto pero está apuntalando a lo que era la base que era la base los chicos izquierdos rojo y se está apuntalando eso que Rolón hoy viene a ocupar un espacio de tratar de pelear un puesto empezando desde atrás yo no sé si sea Varela exactamente porque yo creo que es Almendra claro exactamente que le viene a pelear y yo vos decías el Pela le decía también izquierdos los chicos yo no sé que tan ganado tiene la titulada Varela yo sé que sí Varela es el 5 de Boca si hoy armamos la columna vertebral esa que se dice en el periodismo arquero Rossi central izquierdos el 5 Varela y el 9 hoy es la incógnita hoy para enfrentar a ver siempre vamos a hablar con supuestos falta un mes hoy el 9 es Orsini el 9 titular será quien será quien venga a jugar pero la base está y yo creo que Rolón puede entrar muy bien en este equipo yo creo que podría ser un socio de Varela con Medina pisando el área rival como suele hacerlo y con este esquema que quiere imponer Miguel y que vamos a empezar a ver seguramente en los ensayos de la pretemporada el 4-3-1-2 eso que tantas alegrías nos dio que es del gusto de Román que es del gusto de Miguel con Cardona en este Miguel que vos estás diciendo Pela que Colombia está jugando a su ritmo yo creo que puede servir y mucho con los tres jóvenes porque Rolón es joven Rolón tiene 26 años uno vira la carrera y jugó en Europa y pasó por por Argentinos allí creo que fue donde explotó con Argentinos de Geinze en su mejor momento jugando como 5 único parándose entre los dos centrales y dándole juego al equipo del gringo que tan bien jugaba yo creo que viene a pelearle el puesto a Almendra y no sé si arrebatárselo Agustín es otro de los que tiene que hacer una gran pretemporada yo creo que en los últimos partidos bajó mucho su rendimiento pese al gol que convierte la lesión lo condiciona y ya venía con niveles bajos hay un jugador del que no hablamos todavía les cuento algo muchachos antes de antes de pasar a la vista Marce te escucho si dejame para cerrar lo que está diciendo Facu les cuento en vivo Cardona está jugando el profesor Roder lo puso está jugando digamos por la izquierda se recuesta por la izquierda y después cuando tiene la pelota se suelta por toda la mitad de la cancha no lo está haciendo marcar lo está haciendo jugar como digamos un tipo un enganche tirado sobre la izquierda desde ahí arranca y maneja el equipo tira pelotazos y toca corto y va a buscar la verdad que estamos viendo un desempeño también el rival es Venezuela no es uno de los rivales de Fuste pero el colombiano el colombiano se lo nota que está enchufado corre maneja la pelota y el equipo todavía no convirtió por tuvo mala puntería pero está jugando al ritmo de lo que es bueno lo que siempre venimos diciendo desde hace cuanto Pela que Boca se podría refundar desde un buen Cardona el tema es que Cardona esté bien que físicamente responde después futbolísticamente argumentos de sobra en el colombiano y eso creo que lo tenemos en claro todos y va a tratar el tema de Villa porque por ahora no se ha hablado de ninguna oferta concreta pero el tema es el siguiente el mercado en Europa recién termina en agosto y si llega una oferta que a Boca le interese me parece que Villa esta vez pretende no desaprovechar la oportunidad yo creo que va a pesar mucho la actualidad del equipo vamos a pensar en que va a salir todo gracias a Dios bien que Boca va a avanzar y va a pasar a Atlético Mineiro va a poder tener una posible posible cruce frente a River en cuarto de final por Copa Libertadores puede pasar va a tener el cruce con River por Copa Argentina y Boca lo va a pasar estamos hablando de supuestos yo creo que en esa instancia Villa se queda sabiendo que tiene por delante aún la Copa Libertadores que le volvió a ganar a River ahora si la situación es al revés y yo creo que Boca primero va a pensar bien en venderlo más sobre todo si le va a ingresar un buen dinero y después el jugador yo creo que se está mencionando mucho la situación de cumplieron un ciclo yo el otro día lo contaba desde los allegados de Fabra me dijeron el jugador cree que cumplió un ciclo y ahora yo digo a Fabra le renovaron el contrato hace cuatro meses Fabra tiene el contrato hasta 2025 vamos a vender buen retimiento no buen retimiento como dice Tati le gusta decir en un cumple o no vamos a vender un jugador un lateral de selección como lo es Fabra a tres millones y medio de dólares nada más es que hoy para el mercado argentino tres y medio no es nada más me parece que es una oferta importante ¿qué edad tiene Fabra? ¿estamos cerca de los 30 de Fabra? estamos cerca de los 30 pero bueno con esa plata vas a ir a buscar entonces a un juvenil porque estamos hablando de Enzo Díaz vamos a decir que Francisco Ortega vale plata también es juvenil Elías Gómez es un juvenil entonces Boca estaría apostando al sector izquierdo a jugar frente a Atlético Mineiro y la Copa Argentina contra River con un juvenil ¿Sández o el que venga? ahí va ahí va imagínate proyectándote a seis meses esto ¿Sández por ahí puede tener un mayor recorrido en primera? ¿estamos mirando para atrás? ¿vienen los jugadores? me parece que vienen los jugadores vamos a seguir después un ratito en cinco minutos ok Angelito Apeglia bienvenido nosotros de todas formas vamos a ir ubicándonos esta cámara es la que va a enfocar a ver vamos a abrirnos un poquito con Fafi para que vea la gente cómo lo van a ver a la presentación del nuevo jugador de Boca va a empezar la presentación oficial vamos a escuchar a los encargados del evento yo me voy a ir para el lado donde está el sonido para que la gente lo pueda tener correctamente y vamos a ir en vivo y en exclusivo porque de Nacerense la conferencia de presentación de Briasco y de Rolón los dejo con la presentación de a poquito los preparativos a ver vuelvo con el sonido está todo en silencio pero los jugadores todavía no han entrado me voy acercando hacia el par relante transmisión exclusiva de Cadena Geneice como siempre Marcelo González y Facundo Pérez en el lugar de los hechos en el salón Filiberto con miles en la aplicación de Cadena Geneice cadenaseneice.com en YouTube comentando les gustan los refuerzos les gusta Briasco al hincha de Boca les gusta Rolón espera por algún mueve que comenten y que le den line por supuesto a todas las plataformas de Cadena Geneice en instantes con la cámara exclusiva de Cadena Geneice en la radio de Boca la presentación de Esteban Rolón y de Norreto Briasco allí en Boca está Marcelo González y Fafi Pérez yo voy a hablar despacito voy a demostrar todo el sector donde están los periodistas ya acomodados y esperando muy solemnemente la entrada de los jugadores de Briasco y de Rolón todo muy bien organizado y en un ratito ahí lo veo más fácil si se ve bien la cámara no lo estoy pudiendo yo me fui hacia el sector de atrás donde está el parlante para que se pueda escuchar correctamente y después tendremos por supuesto la cámara más cerquita para que la presentación miro para adelante uno, dos, tres, cuatro cinco sillas son las que tenemos en la tarima donde está la mesa más los micrófonos estos son de los dos jugadores estimamos que del presidente Boca Jorge Amial y seguramente dos integrantes del Consejo de Fútbol estarán presentes en esta tarde veremos quiénes son si Raúl Cassini y Marcelo Delgado o Patrón Bermúdez también es uno de los que entrará junto a ellos a esta presentación oficial de repente nos callamos todos no entiendo muy bien por qué pero se hizo todo un gran silencio pero Marcelo ¿ves más movimiento que el último viernes? ¿Cómo? ¿Cómo, Ongel? ¿Más movimiento que el último viernes? Sí por ahí un poquitito más como contaba Facu Pérez mucha presencia de familiares de los jugadores y está bien está sobre un costadito un, dos, tres habrá ocho nueve o diez familiares de los dos jugadores y aproximadamente quince dieciséis periodistas este me estoy haciendo a ojo ¿no? la presentadora oficial del evento que es la conductora del canal de Boca a ver miro para la puerta no me quiero mover para no perder lugar en el parlante sino me iría para el pasillo interno como hacemos habitualmente esto sí lo vamos a hacer cuando termine la conferencia acompañando el paso de los nuevos jugadores de Boca no nos vamos a ir a una tanda casi 45 minutos de que empezamos esta transmisión se demoró un poco la conferencia que estaba prevista para las seis de la tarde son 18.38 exactamente en este momento vuelvo a poner la cámara para mostrar el sector de la puerta por allí van a ingresar los jugadores en instante nomás en primera fila está el amigo y colega y compañero de cadena Zeneise Julia Pavoni Marcelo Lerner Luis Fregosi Facu Pérez cerquita del micrófono para preguntar llega uno de los encargados de prensa Claudito Freire Fernando Cuscuela el presidente del departamento de prensa como verán ustedes Ángeles también Eduardo Eduardo Sí Pela Sí Marci imagino que hablar de los familiares de los jugadores los familiares de Brasco deben ser todos hinchas de boca después de la tremenda acción que hizo bien olvídate que sí es más uno de ellos ya está con una camiseta ah bueno después voy a tratar de acercarme hacia el final de la conferencia a ver si podemos hablar y preguntarle cuáles son los familiares me imagino hay un señor ahí seguramente será el papá tampoco me creo arriesgar a decir alguna macana no claro me parece que les han regalado una camiseta a cada familia una camiseta de boca a cada familia para que que ya se lo puedan disfrutar bueno todo lo que significa el movimiento también familiar no es cierto no solo para el protagonista sino no 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 es algo de todos los días que un hijo un familiar hermano primo lo que sea sea jugador de boca bueno esto va a pasar con Brasco y Rolón y les recordamos para los que se van enganchando creo que había más de dos mil personas en el vivo de YouTube mañana a la mañana Boca empieza la pretemporada con platel completo aquí en el predio que tiene en Casa Amarilla después habrá chequeos médicos eso será entre el día sábado y domingo para después empezar con todo el entrenamiento desde el día domingo o lunes en el periodo de seis a Boca va a ser la pretemporada completa en Ezeiza ahí va a tener seguramente entre dos y tres partidos amistosos y con la chance que uno de ellos sea en la provincia de Santiago del Estero veremos eso lo vamos a ir conociendo seguramente con el correr de los días y está claro que si juega Boca va a estar la transmisión de cadenas en Eze a como dé lugar y si hay acceso a la prensa por supuesto haciéndolo de esa manera y sabiendo que la competición oficial para Boca vuelve el día 13 de julio el partido contra Atlético Meneiro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores aquí en la Bomonera días más tarde será la vuelta en Brasil y con toda la esperanza que este equipo pueda recuperar una forma futbolística que no solo le permita ganar el partido sino mostrar una versión mucho mejor a lo que fue en los últimos tiempos y lo que nos quedó de la derrota contra Racing en la Copa de la Liga Profesional Argentina a ver sacan uno de los lugares una de las tablets que había ubicada en la tarima esperando nos dijeron cinco minutitos todo se va demorando pero bueno aquí estamos con el remo muchachos remo impecable impecable los tres por el músculo de Marcelo González dos cámaras exclusivas de cadenas en Eise como se ven y el parlante para escuchar para que el hincha de boca escuche la conferencia y Eduardo el paso más importante de la carrera tanto de Briasco como de Rolón llega a la boca yo creo que sí Ángel incluso estábamos hablando antes de que Rolón ya tuvo una incursión por Europa Briasco es jugador de selección armenia que compite también contra equipos altamente competitivos de allá de Europa incluso ha hecho un par de goles fundamentales en lo que es la eliminatoria para el mundial que está viniendo el año que viene me da la sensación de que ellos desde lo emocional desde su carrera llegando a boca es cumplir lo máximo sobre todo el jugador Briasco con esa acción que tuvo en rescindir tanto dinero me parece más que Rolón puede aportar lo que es la experiencia hablábamos antes Ángel de que Rolón había hecho un muy buen torneo con argentinos estando en la B nacional siendo figura de ese equipo y siendo un eje de lo que había sido ese ascenso después su Europa no le anduvo bien en Huracán no tampoco yo hablando con gente gente de Huracán me dijo textual Ángel te digo mirá es muy buen jugador pero ni en Europa ni en Huracán dio todo lo que puede dar creemos que en Boca va a dar todo lo que no dio en estos últimos dos pasos que tuvo y ojalá si sea así si le va bien a ellos nos va bien a todos claro ojalá sea la explosión de ambos Boca necesita un volante central como Rolón que habla se hablaba del volante central de Boca que no habla bueno que Campuzano no hablaba que Varela es un crack con una collita y de a poquito va a empezar a gritarle a los de al lado y demás pero bueno Rolón es el tipo que habla bueno lo conocemos la clase de jugador que es Diego Armando Maradona ni más ni menos lo elogió después de un cruce de su equipo gimnasia frente a Huracán quien es ese 10 quedó impresionado el máximo ídolo de los argentinos y los oyentes se prenden como Lautaro que está allá en Tucumán gente Mendoza tenemos a Horacio 20-59 esperando a Briasco Briasgol dicen los oyentes Natalia Godoy también saludamos a Héctor Casano a Roberto Gargarela los fieles oyentes de la familia de Cadena Seneise que explota en cada evento Marcelo por supuesto van llegando a poquito más dirigentes de Club Atlético Cucuas Juniors por allí adelante está con su característico mate Chicho Cosentino el encargado del departamento de socios de Club Atlético Cucuas Juniors hacia el otro costado lo vemos a Jorujito Plate amigo de la casa y hombre también que tiene un programa en nuestra grilla de Cadena Seneise con Boca Esteban Echeverría hablamos con él la semana pasada en la presentación de Orsini bueno se va demorando vamos a hacer algo vamos a empezar a jugar un poquitito con las cámaras yo vuelvo enseguida igual para el parlante como siempre acá olvidate 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 porque te pensás que estamos acá ¿no es cierto? los muchachos de Morita ahí está Morita ricas empanadas los vamos a pedir para sponsor de Cadena Seneise claramente en vivo más de 2.000 personas en el vivo de YouTube único medio transmitiendo en vivo ahí tenemos los muchachos así que bueno aquí vamos a tratar de hacer una gestión a ver me voy a mover voy a tratar de ir a chusmear hacia los pasillos internos a ver qué es lo que pasa no me deja plata seguro no me deja plata ¿cómo estás amigo? bien ¿cómo andan ustedes? bien ahí bien esperando que vengan los muchachos para iniciar la conferencia ya estamos cerrando la puerta así que ya vienen listo listo lo escucharon lo escuchamos entonces entonces me voy a posicionar otra vez me voy para el lado de los parlantes aquí están las cámaras fíjense el grupo de cámaras de los principales canales de deportivos que tiene que tiene nuestro país y nosotros ya ahora sí ubicados en el lugar para que vengan por fin los jugadores la incógnita de saber quién quién acompañará ¿no? está el presidente Amial segurísimo cumplimos con lo que el otro día me dijiste de la canción ahí te mandamos el tema nuevo ah sí hay nuevo cortina hay nueva cortina para conectados al mediodía se lo mandé Ari al nuevo tema para que no me digan qué es la cortina bueno en exclusivo la información nueva cortina de conectados al mediodía sí listo no teníamos noticias de esto el operador se la guarda se la guarda solito bueno listo seguramente a partir de la semana que viene tendremos una nueva cortina para nuestro programa de conectados que como siempre y los invitamos a toda la gente que seguramente nueva nos está mirando en youtube nosotros estamos en vivo de lunes a viernes a las 13 horas con un programa meramente informático bueno en realidad ya tenemos un poquitito de todo hoy hicimos una muy linda nota con Pablo Álvarez recordando los 17 años de la eliminación de Boca contra River en la Libertadores de 2004 aquel del silencio monumental el día lunes tuvimos una excelente entrevista también con el Pepe Asualdo más con Tuta Torres porque se cumplía un año más 35 años se cumplieron de aquella épica mañana mediodía tardecita en Rosario con la liguilla de 1985 86 también hablamos con Fabri o sea venimos realmente con un programa muy completo con sí con el ruso Rigolsi por supuesto el ruso Rigolsi es uno más es un compañero más de cadenas en ese exactamente el ruso Rigolsi el ruso Rabino también cuando cuando vuelve el campeonato volveremos habitualmente composta el programa que se hace después de cada uno de los partidos y ahí estarán los muchachos opinando como corresponde de nuestro Boca el día 13 sí Angelito contale al oyente la cocina del periodista Marce porque está desde muy temprano en Boca ya son casi las 7 de la tarde sí bueno yo me enteré de esto a las 4 de la tarde casi 4 de la tarde por lo cual tuve que suspender varias cosas que tenía por hacer y encaminar todo rápidamente la verdad le contamos la intimidad era que que venga nuestro operador Ariel con cámaras con cámaras mucho más profesionales que esto que tenemos que es una emisión a través de los celulares que sale bien pero la idea era traer cámaras micrófonos consolas todo como corresponde para hacerlo mucho más prolija esta transmisión que estamos haciendo de cadenas en ese pero ante la inmediatez del aviso y la y la conferencia que empezaba apenas dos horas más tarde obviamente no nos dio grandes chances de de absolutamente nada estamos aquí desde las 5 de la tarde exactamente nos dejaron entrar recién a las 5 y media y ahora son 18 48 18 ahí está haciendo su ronda triunfal el señor Chicho Cosentino a ver si podemos acercarnos estamos en vivo paso a saludar paso a saludar paso a saludar el señor Chicho Cosentino hola porque estamos escasos si si lo veo lo veo pero bueno le pregunto como 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 está me imagino que viene habitualmente no es cierto a empezar a trabajar en las oficinas de aquí del departamento de socio bien bien buenas tardes para todos los oyentes acá entusiasmado con este nuevo boca que se está formando justo desde la oficina lo estamos escuchando ajá como siempre así que nada contentos la verdad ¿hay youtube en la oficina de socios? no no el celulo lo estamos poniendo porque decíamos che cuando arrancará arrancará y bueno como ustedes están en vivo entusiasmado entusiasmado por el por bueno las caras nuevas que promete mucho y nada contanos vemos cinco sillas ahí una es para Orsini una es para Brias otra para Rolón Orsini ya pasó una imagino que será para el presidente las otras dos que la ocupa del consejo de fútbol no lo sé si te digo me miento ustedes saben más que nosotros no nos miento no nos miento ustedes saben mucho más y se lo guardan no no sé te juro no sé nada pero bueno nos pasamos a saludar bueno muchas gracias abrazo grande Alejandro Cosentino este es el hombre encargado del departamento del socio de Boca y un amigo también de la casa uno de los dirigentes de Boca bueno esto se demora cinco minutos no fueron cinco no fueron diez tampoco son quince estamos casi llegando a la hora exactamente de transmisión a ver vino Facu porque me ve hablando hablando con Remo y ya entiende que no puedo más les informo para que sepan ustedes y los oyentes Colombia terminó el primer tiempo cero a cero no puede no puede quebrar el arco venezolano imagino a Borja en el segundo tiempo para poder tratar de convertir así que la información también es en vivo y lo decimos porque hay jugadores que son de Boca sí claro cero a cero todavía Colombia y Venezuela al final del primer tiempo sí el cuadrito mirá ese el coliseo información sí mañana a nueve de la mañana todo el plantel se entrena en Casa Amarilla fin de semana estudios el lunes se presentan en Ezeiza doble turno a partir del lunes Boca entrena doble turno mechando entre el premio de Ezeiza y Casa Amarilla a los fines de semana a laburar y bueno a ponerse en forma para lo que se viene que son cosas muy importantes ¿cuántos jugadores salieron de vacaciones al exterior? ¿sabemos esto? y la pregunta no tiene que ver con meterse en la intimidad de los jugadores sino que sabiendo que aquellos que pasaron por Estados Unidos por ejemplo pueden haber recibido la vacuna y está el caso de Lisandro López y sabía que había un par de jugadores más sí, yo conozco el de Lisandro López porque lo he visto ha ido a Disney justamente imagino que se habrá vacunado lo publicó él en sus redes sociales no estamos violando ningún intimidad no tengo contacto con Lisandro López ni con la hija del señor Tinelli ahora mismo no tengo sabido sé que bueno Rojo y Almendra se han ido al sur de la Argentina a disfrutar solamente un fin de semana porque como dijimos Marcos Rojo y Agustín Almendra empezaron a hacer la pretemporada una semana antes luego se fueron sumando bueno Orsini y el refuerzo de Boca Weigan que volvió y los juveniles que arrancaron el lunes ¿nos dejaron hablar con el chilito Weigan? vamos a hacer la gestión mañana podría mañana va a estar complicado porque acá a Casa Amarilla no tenemos acceso la prensa no tiene acceso vamos a estar desplazándolo de la puerta vamos a ser conectados en vivo desde la puerta de Casa Amarilla viendo si justamente cuando estamos al aire de 1 a 2 vemos la salida de algún jugador nos podríamos comprometer al aire ¿no? están todos los de prensa acá digo capaz los hacemos pasar un pésimo momento digo pero yo le quiero no nos acreditan nunca más olvídate sí Angelito le quiero preguntar a Facundo si ya prensó a quién le va a hacer la pregunta si a Esteban Ronald a Briasco a los dos y si tiene la pregunta A y la ve por si alguno la reemplaza para que juegue el hincha de Boca también que puedan comentar también lo que le gustaría preguntarle a estos dos jugadores que Briasco más que nada dejó mucho para poderse de azul y amarillo los números que van a utilizar veremos llegan al club más importante en su carrera futbolística y como decía Marcelo González muchos familiares de ambos jugadores 8.000 suscriptores en YouTube agradecemos y los invitamos a que sigan no solo para poder ver todos los programas que hacemos en vivo sino que también cuando lleguemos a los 10.000 vamos a estar sorteando una camiseta de Boca original con la figura de Diego Armando Maradona aquella que se jugó en el partido contra Uniones lamentablemente después del fallecimiento de Diego la camiseta de homenaje que le hizo Boca bueno esa vamos a estar sorteando cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores de YouTube así que los invitamos a que se suscriban rápidamente a nuestro canal que le pongan el dedito para arriba el like a esta transmisión que estamos haciendo en vivo y en exclusiva con la presentación de Rolón y Briasco que todavía no llegan llevamos una hora de transmisión en vivo lo que me preguntaba Angelito Facu era si ya tenés pensada la pregunta para quién o si es para los dos una pregunta compartida pero no no lo botonemos porque después va para los dos una para cada uno vamos a hacer porque lo merece Briasco por justamente lo que mencionábamos al mediodía lo que mencionábamos con Julio el esfuerzo que hizo para llegar al club esas cosas que te mencionaba hoy justo Pela que sé que a vos te gustan y a nosotros los hinchas también que los jugadores tengan ganas de venir y que lo demuestren no solo con ganas sino con movimientos que como decía Marce no deben ser siempre así ahora digo como única transmisión en vivo de esto y que hace una hora que estamos esperando que vengan los muchachos amerita que la primera pregunta de la conferencia de prensa sea de cadenas analistas claro y además agregarle a Marcelo 3 de 13 3 de 13 despedida de Tevez Corsini y ahora esta presentación se mueve para un lado y para el otro el señor Fernando Cuscuela a ver ahí adelante aquellos son los responsables del departamento de prensa de Boca Ignacio Cández y Fernando Cuscuela que me parece que se empiezan a inquietar también como nosotros no vienen los muchachos no vienen los muchachos que hacemos que bueno todavía no aparecen por la portita de acá abajo ya están desde hace un rato largo incluso entraron antes que la prensa tanto Briasco como Rolón había una imagen exclusiva que tomó Julito Pagoni que estaba en el playón de la bombonera se lo ve desde varios metros a Julio Pagoni claro con ese yo no sé a ver voy a mover la cámara lo que pasa que mi celular tampoco tiene gran capacidad de zoom es una especie de pico de condorito lo que tiene el señor Julio Pagoni lo tendremos a 30 metros y se lo distingue rápidamente aparte el pelo amarillo imagínense imagínense está hablando con un amigo colega bueno no sé qué quieren hacer ustedes muchachos yo creo que si vamos a la tanda en el mismísimo momento que vamos a la tanda vienen los jugadores entonces me da miedo cortar esta transmisión si vos querés angelito podemos ir leyendo un par de mensajes que tenemos de la gente en youtube si están prendidos juegos no solamente hay oyentes en la aplicación miles en la aplicación de cadenas genéis que se la pueden descargar gratis en el play store y os fácil cadenas genéis 24 horas de programas de boca para los nuevos los que no conocen esta gran familia saludamos a Sergio Bravo necesitamos uno mejor que Pavón pide Sergio vamos boca dice José Luis Bayer siguen Juan Román Riquelme cuánto falta para ver a Rolón vamos Rolón todos misiones mirando sí que le tengo fe a Briasco y a Rolón recuperar su nivel dice fantasma muchas gracias Briasco saluda Daniel allí también Julián Talavera siguen subiendo Kylian Mbappé ahí hablando de Cardona y la selección de Colombia está jugando el titular Pena Cardona ¿no? Cardona está manejando lo decíamos Ángel apenas abriamos la transmisión está manejando los hilos del conjunto colombiano está jugando por el sector izquierdo suelto sin obligación de marca y cuando él recibe la pelota la maneja a diesta y siniestra incluso hizo una jugada muy interesante amagando dejando solo un compañero que entraba por el costado ya dentro del área la tocaron en el medio y la mala puntería hizo que la tiraran afuera en lo que podía haber sido un claro gol del conjunto colombiano imagino cambios para el segundo tiempo y pienso al margen de lo de Colombia y pregunto ¿el arco de Boca está cerrado ya con Rossi y García o tenemos algo por ahí también? Bueno se lo voy a trasladar rápidamente a Facu Pérez lo que pregunta Pela Fosaro es si el arco de Boca está cerrado ya con la continuidad de Rossi como seguro titular más García o Boca puede llegar a intentar buscar una alternativa más para el arco yo no diría alternativa yo diría que Boca una vez que cierre el lateral por derecha que cierre el lateral por izquierda que traiga el 9 a los 9 que traiga el volante creativo que nos comunican a nosotros que iban a ir a buscar que traigan al volante mixto también que nos dijeron que quieren ir a buscar una vez que cierren todos los lugares donde faltan jugadores yo no descartaría que Boca vaya a buscar un arquero de cara a diciembre hacia adelante hoy en día y desde hoy hasta diciembre el arquero titular va a ser Agustín Rossi seguramente con Javi García vayan rotando partidos ¿y a fin de año si llega una oferta por Rossi? ya ha llegado recordemos el Udinese 3 millones y medio de dólares Boca la dijo que era insuficiente y aparte que no iba a ir a buscar un arquero para que sea titular de cara a lo que resta que son las cosas importantes que venimos mencionando ahora por eso digo no descarto que Boca traiga un arquero para que vaya ya adaptándose a lo que es el mundo Boca sabiendo que después de diciembre puede llegar a una oferta por Agustín Rossi y puede emigrar bueno vamos a tener que estar atentos a eso que era también buena pregunta buena pregunta seguimos leyendo los amigos a ver otra 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 tengo otra pregunta no puedo estar al mediodía entonces tengo que sacarme todas las dudas con el que sabe a ver a ver Papi yo te hicimos la ecuación dijimos Briasco dijimos Orsini dijimos tal vez Di Santo tal vez Borja o tal vez Roger Martínez dijimos que Vázquez puede ser un año más en reserva o moneda de cambio Villa y Pavón Pavón lo sacaría porque tiene destino de salida Villa también ya contaste algo antes de que puede haber alguna salida a raíz de lo que pueda pasar en lo futbolístico pero digo pregunto en voz alta a todos estos nombres que yo tiré sobre la mesa llegan a venir por lo menos dos más ¿es el principio de la salida de Villa y de Pavón? a ver bueno lo de Villa lo acabas de decir perdón lo de Pavón y lo de Villa es lo que mencionamos con Tati y con Julito en los programas del mediodía hoy en día llega una oferta por jugador X de Boca y ninguno es intransferible hoy en día si la oferta es buena cualquier jugador puede abandonar la institución no hay ningún jugador que diga bueno Varela no se vende si bien el Arsenal como nos contó en su momento Tati que lo estaban siguiendo los ojeadores de allá y pone 20 millones de dólares para llevarse a Varela y lamentablemente lo vamos a sufrir porque tiene 19 años porque es una promesa porque le daba mucho al equipo porque creemos que es el 5 que Boca necesitaba porque creo que toda la gente coincide que el 5 debe ser Alan Varela pero por 20 millones de dólares primero que seguramente Alan estamos poniendo de ejemplo Alan no estamos diciendo que va a haber una oferta ni nada por el estilo salió el primer nombre primero Alan seguramente acceda a ir y segundo son 20 millones de dólares por un jugador surgido en las inferiores sacando Alan puede ser Villa seguramente también bueno iba a llegar una oferta del fútbol francés no llegó yo tengo entendido que la oferta del Olympique que iba a ser por Pavón está a punto de caer están decidiendo en el club francés si hacen la oferta por Cristian Pavón o por un mexicano que tienen en carpeta justamente para adaptar ese cupo que tienen los franceses para utilizarlo en Pavón o en el mexicano ¿hay movimiento? en exclusivo cadena Genesia y más movimiento en vivo miles y miles en la aplicación en YouTube están comentando todos los bosteros enfermos denle like la manito para arriba ya pasamos la barrera de 8000 suscriptores a los 10.000 se va la casaca de Diego Armando Maradona Marcelo González en el primer plano con la cabeza abajo de amarillo y si mira para el costadito van a ver el pico logro que tiene ese es Julio Pavoni a ver ya no aguantamos más que vengan los jugadores que vengan los jugadores de una buena vez ¿qué le preguntaría Marcelo a Abriasco? no, no le pregunto por qué tardó tanto es lo primero que le voy a preguntar porque tardaron tanto hace una hora y 10 minutos que estamos en transmisión en vivo a través de cadenas en ese no, qué sé yo realmente a mí me gusta la entrevista mano a mano que podamos hacer un desarrollo de preguntas en la conferencia de prensa por eso también está Fafi y aparte porque es lo que corresponde porque es el cronito del día a día de nuestro equipo periodístico y lo que corresponde es que pregunte Facu Pérez obviamente y acá los oyentes preguntan ¿quién usará la 10 de Boca? para mí queda vacante Marcelo ¿quién usará la 10 de Boca? Pérez me parece que lo matamos la 10 de Boca para mí ya tiene dueño y está jugando en este momento con su selección ¿no va a usar la 8? para mí le van a dar la 10 y hacen bien y la 8 se la van a dar a Agustín Almendra y hacen bien y es el responsable de darle juego al equipo yo creo que a ver lo que está diciendo el Pérez después yo voy a querer ver el partido pero me estás ilusionando con los minutos que lo vimos el otro día y con lo que me está diciendo de cómo estás jugando hoy en día yo creo que te lo digo como te dije lo de Rojo el segundo mejor refuerzo que puede llegar a tener Boca es Cardona estando en un buen estado bueno les cuento muchachos está saliendo Cardona a la cancha por el túnel salió dando la indicación a todos sus compañeros cómo se tiene que parar dónde se va para él dónde va a tirar la pelota ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí cámara principal perdón Pela cámara principal Jorge Monamiel Norberto Briasco Fernando Rolón el patrón Bermúdez y Raúl Cassini son todos los que integran ahí está lo ponemos desde la cámara principal bueno y yo me voy acercando rápido hacia el parlante así pongo el micrófono para que lo podamos escuchar en vivo y en exclusivo por cadenas en ese de la presentación de Briasco y de Rolón los nuevos jugadores de Boca buenas tardes damos comienzo la presentación de los jugadores Norberto Briasco y Esteban Rolón tiene la palabra el presidente del club Jorge Juan Mora Medal bueno buenas noches gracias a todos por la presencia disculpa por el horario teníamos que ordenar algunos papeles no porque había alguna dificultad sino porque la firma de nuestros dos jugadores nos llevó el tiempo necesario así que primero la bienvenida bueno muy buenas tardes para todos y bueno ahora estoy así de rápido vas a tener que hacer los goles así que bueno esto más allá de la alegría de todo lo que nos pasa a diario tenemos que agradecer a nuestra gente a nuestro consejo de fútbol a Román el trabajo que ha tenido que fue muy importante y obviamente esta es una nueva alegría para nuestros socios a partir de que hoy se conocía la noticia de las dos incorporaciones todo el mundo se ponía muy contento muy felices la gente está contenta la gente como diría Román está feliz así que esto es muy importante espero que también ustedes lo puedan transmitir de la mejor forma posible los comunicadores son muy importantes cuando comunican bien cuando no comunican bien no son tan importantes pero bueno hoy es un día de alegría no de tristezas ni de reclamos y lo importante que ustedes puedan preguntarles a ellos dos todo lo que le quieran preguntar mañana ellos tienen que trabajar mañana se trabaja en Boca y el día domingo también el lunes así que que los empiecen a conocer es importante que los conozcan a todos ustedes ustedes son la colega de transmisión para que vayan conociendo nuestro querido club así que gracias a la prensa oral, escrita y televisiva y nuevamente disculpen por el horario muchas gracias bueno si quieren comenzar con las preguntas o querer decir algo Norberto que estaba con ganas de hablar si déjalo hablar no, buenas tardes para todos y bueno agradecerle acá al presidente y a todos por la bienvenida y Alberto no, de mi parte lo mismo muy contento de estar acá y agradecer a todos el suceso al presidente agradecer a la gente de Huracán y estoy muy feliz gracias a Dios vino mi familia y agradecido de poder tenerlo y que lo disfruten tanto como todo bueno comenzamos con las preguntas buenas noches Norberto y Esteban ¿cómo están? bienvenidos a este Mundo Boca soy Luis Fregosi de Mundo Boca Radio Radio Belgrano 9650 la primera pregunta para Norberto la verdad que la negociación se hizo bastante larga seguramente te habrás puesto un poco nervioso para ver para esperar que se defina pronto ¿con quién estuviste en contacto? sobre todo del lado de Boca del lado del Consejo ¿con quién fue que estuviste manteniendo las conversaciones para quedarte más tranquilo y esperar a que esto se resuelva como se resolvió ¿no? con tu llegada a Boca hola ¿qué tal? buenas tardes sí bueno la verdad que bastante nervioso porque mucho incertidumbre pasaban los días y y no se podía dar pero bueno ahí Raúl fue el que que siempre estuvo llamándome transmitiéndome tranquilidad para para bueno para estar más tranquilo uno y toda la familia nada preguntarte también ¿qué sensaciones te genera que Boca ya te había buscado hace seis meses que no se había podido dar y que te vuelve a buscar nuevamente en este mercado de pases te genera no digo una presión extra pero sí una una idea de de dar un poquito más de lo que podía llegar a a dar en cualquier otro club si te hubiera buscado en este momento primero agradecer agradecer a él como dije al Consejo al presidente de mi parte una presión prefiero cambiar la palabra prefiero poner una responsabilidad y y que estoy dispuesto a asumirla espero hacerla de la mejor manera Eduardo ¿qué tal? buenas noches Eduardo Martínez para la agencia TELAM la primera pregunta sería para Norberto para Briasco Briasco vos llegaste a Boca mucha gente en Twitter te valoró el gesto que tuviste de dejar alguna compensación económica que te debió a Can vos realmente hubieses dejado otras cosas más para venir a Boca esa es una pregunta para Briasco y con respecto a Rolón la pregunta sería vas a venir a integrar un mediocampo con jugadores juveniles de Boca que te están pasando por un buen momento ¿qué podés vos aportarle a ese mediocampo? hola buenas tardes la verdad que que no la verdad estoy agradecido a Huracán por bueno por haber aceptado el esfuerzo que hizo Boca para contratarme en lo personal lo que hice sinceramente tengo ganas de jugar en Boca por eso por eso hice lo que hice y bueno le agradezco a Huracán por dejarme salir y dejarme progresar y bueno yo quería dar este paso entonces la verdad que lo único que pienso es jugar en Boca y disfrutar para lo que me preguntaste yo lo veo desde un punto de vista que voy a ayudar desde donde me toque yo estoy a disposición del técnico y voy a estar a disposición para ayudar desde el lugar que me toque y lo pienso así Próxima pregunta Facundo Pérez estamos en vivo para Cadenas Eneice Norberto preguntarte ¿cómo en un momento pensaste que esto no se iba a poder dar justamente por las tragas que ponía Huracán porque no se terminaba de cerrar el contrato y a Esteban consultarle justamente te decían porque jugás en la mitad de la cancha ¿cómo te sentís más cómodo? ¿con un cinco al lado jugando como interno? Sí, como dije recién fueron días de mucha incertidumbre de muchos nervios tanto yo como toda mi familia pero bueno como dije antes Raúl siempre me llamaba constantemente para transmitirme tranquilidad del esfuerzo que estaban haciendo así que bueno lo valoro muchísimo y estoy muy agradecido Y con lo que me preguntaste a mí ¿sentirme cómodo o me siento cómodo en la mitad de cancha? Después una decisión del técnico si juega con un volante con dos volantes esa es la respuesta Norberto Esteban bienvenidos mi primera pregunta es para Norberto en algún momento en alguna entrevista dijiste que era un sueño jugar en Boca ya lo cumpliste estás acá ahora que tenés la camiseta de Boca ¿cuál es tu sueño justamente vistiendo la camiseta de Boca? y para Esteban ¿tuviste algún contacto con alguno de tus nuevos compañeros del plantel? o mañana va a ser recién tu primer encuentro y cómo esperas lógicamente ese encuentro que vas a tener con tus nuevos compañeros Sí como dije antes es un sueño para mí como para toda mi familia poder vestir esta camiseta gracias a Dios se pudo cerrar estamos acá estoy muy feliz así que esperemos arrancar lo antes posible para poder disfrutar lo que es este club y de mi parte no tuve contacto con ningún compañero espero conocerlo mañana conozco a Lizando López compartí unos meses con él en el plantel pero no tuve contacto Hola Narela de Directive Sport felicitaciones a ambos la misma pregunta para los dos pudieron hablar con Román les dijo qué expectativas tiene o qué esperan de ustedes dos muchas gracias Sí hemos hablado nos transmitió tranquilidad que disfrutemos lo que es este club y que estemos tranquilos Sí nos dijo que estaba muy contento no sé si tan contento como nosotros porque imagínense pero nos demostró agradecimiento nosotros también le agradecimos tanto a él como dije al consejo al presidente de todo el deporte y de parte de él fue esa palabra Muchas gracias Hola buenas tardes soy Agustino Yene de la Pelota Azul Ioro para Radio Show AM1130 primero preguntarle si tuvieran la posibilidad de hablar con Miguel Ruso y después qué creen que le pueden aportar a Boca Arranco yo la verdad que yo no he hablado con con Miguel Ángel Ruso no he tenido comunicación sí con toda la gente del consejo y después de parte mía sinceramente puedo dar sacrificio esfuerzo como como lo di siempre entregarme al máximo como se merece esta camiseta y compañerismo creo que es algo fundamental para todo el grupo así que si no 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 tuve contacto con Miguel seguramente no hablemos mañana y lo otro comparto lo que dijo esto ayudar desde donde nos toque como dije antes estar lo mejor es una responsabilidad muy grande y estamos acá para subirlo acá Norberto Briejo Lucas Tuno para Póquer Bostero preguntarte ¿por qué te inclinaste por boca teniendo en cuenta la oferta del fútbol de Inglaterra y por qué te inclinaste de venir acá a un club muy grande y sentí una gran presión teniendo en cuenta la pregunta de Amel sinceramente me incliné por este camino porque es lo que quería es lo que soñaba desde chico entonces tanto yo como toda mi familia por eso tomé esta decisión así que estoy muy feliz de estar donde estoy Diego Buenas tardes Diego Monroy para ESPN F90 una pregunta para cada uno para Norberto recordar aquel cruce que tuviste con Maradona y sobre todo las palabras de Maradona que tuvo después del partido para con vos sé que te firmó la camiseta y demás que recuerdes un poco eso y después le hago una pregunta si creo que es un recuerdo que me va a quedar para toda la vida sinceramente fueron palabras que no me voy a olvidar jamás que bueno que el más grande de todos haya hablado de esa manera de mí fue un orgullo para mí para toda mi familia y sí tal cual lo de la camiseta me la firmó se la regalé a mi papá así que muy contento yo como él que estaba feliz y para para Esteban ya tu nombre y la negociación ha comenzado en el mercado de pases anterior ¿cómo pudiste manejar en tu cabeza no sé si tironeo pero saber que tarde o temprano ibas a llegar a Boca y mientras tenías que seguir en Huracán y la trabita esta en los últimos días? No, de mi parte bueno de enero no se pudo dar ya dije agradecí a a Huracán cuando llegué teníamos pensado una salida que beneficie a Huracán y me beneficie a mí pienso que lo logramos seis meses una oferta y a Huracán le sirvió entonces estoy muy contento a mí también en lo personal y desde enero hasta acá se hablaron muchas cosas pero yo solo tengo palabra agradecimiento para Huracán para el ex presidente para el presidente actual la comisión no tengo no tuve problema con ninguno más allá de todo lo que se hablaron así que de mi parte agradecimiento Acá Santiago de Ciencio para el número 12 la misma pregunta para los ¿sienten que fue un buen paso para los dos que hayan llamado los dos al mismo tiempo para mejorar la adaptación de ambos del equipo? Sí en lo personal es un paso muy importante que bueno que siempre soñé con esto entonces como dije antes estoy muy agradecido por el esfuerzo que hizo el consejo aportar de donde me toque y poder dar lo mejor de mi parte ¿cómo te respondo? no contento esto lo conozco hace poco hace seis meses donde vamos bien me pongo contento por él sé que él está contento todo el esfuerzo que hizo para estar acá y se nota que está disfrutando desde ahora entonces está con la mañana igual que el dos Buenas tardes Tato Hidera para Tice Sports una pregunta para cada uno Roberto recién decías que Boca hizo un gran esfuerzo para poder tenerte pero vos tuviste un gran gesto también para venir resignar dinero y decirle a Huracán que querías venir a Boca ¿fue fundamental que se hayan unido las dos partes para que puedas estar acá en esta presentación y ser jugador de Boca? Sí, tal cual como dije antes sinceramente hoy ya pienso en Boca la verdad que estoy muy agradecido a la dirigencia que está en Huracán ahora en este momento y a todo el club que siempre se portó de la mejor manera conmigo entonces palabra de agradecimiento de mi parte yo sé lo que hice entonces estoy tranquilo de mi parte así que muy contento de estar acá y Esteban ¿es clave arrancar mañana la pretemporada desde el día uno para conocer a tus nuevos compañeros para adaptarte a lo que es Boca? Sí sí lo antes posible ya teníamos ganas los dos veníamos hablando de arrancar lo antes posible para conocer a nuestros compañeros día a día es muy importante para el jugador el mundo Boca lo que te hablan la adaptación pero pienso que que con Beto lo veníamos charlando y queríamos ya comenzar como te digo ¿y qué conocieron del mundo Boca en estas horas? no de mi de mi parte amigos gente que te rodea mucha gente conocida mía que me quiere me manda mensajes me escribe y se pone contento por mí yo también me pongo muy contento todos ellos como toda mi familia que bueno estamos muy felices y muy contentos de estar acá ¿hacemos las últimas dos preguntas? Buenas tardes y felicitaciones Jonathan Méndez para siempre con Boca y yo sigo a Boca en el caso es una pregunta apuntada a los dos si consideran ambos o que consideran que pueden destacar que les haya servido por sus diferentes experiencias en el fútbol europeo Rossi Internacional para una rápida adaptación o rápidamente estar metido en las exigencias que Boca les propone en lo personal adaptarme lo más rápido posible al grupo conocerlos que me conozcan a ellos al cuerpo técnico a lo que es el club ir adaptándome de a poco siempre entrenándome al máximo para estar preparado cuando me toque así que de la mejor manera esperando arrancar mañana de mi parte la experiencia suma todo el jugar en otro estadio jugar contra otros equipos contra otros rivales eso suma para todo y sobre todo como decimos la adaptación pero la experiencia es lo que te da eso la adaptación esperamos hacerla lo más rápido posible Buenas tardes para ambos bienvenidos la primera pregunta referenciada a Norberto cómo estás viviendo tu situación personal independientemente de la llegada a Boca que obviamente es significativa también por el hecho de estar en la selección de tener trascendencia internacional de lo emocional cómo puede describir este momento y para Esteban corregime si me equivoco tenés una cierta relación con Alexis McAllister alguien que ha jugado aquí que conoce que sabe lo que es ponerse la camiseta de Boca si has tenido contacto las últimas horas y si te dio algún mensaje de esperanza para lo que viene Bueno en estos momentos la verdad que estoy abordado de felicidad tanto yo como toda mi familia creo yo que vuelvo a repetir como dije antes que es algo que soñé chico con esto estoy muy feliz la verdad que que bueno una alegría inmensa que no la puedo explicar Yo conozco a toda la familia de Alexis se pusieron contentos me mandó mensajes estuvimos juntos y bueno charlamos un poco de lo que es el fútbol llegamos a la selección juntos pero sí me mandó mensajes juntos de felicitación Bueno muchas gracias a todos los presentes Muy bien terminé la conferencia ahora van a hacer la foto de rigor a ver que se ve ahí con las camisetas de boca ambos jugadores y yo voy a hacer exactamente lo mismo que hice con Orsini voy a seguir el paso en la salida de los pasillos internos de los nuevos jugadores de boca terminó la conferencia de prensa se hizo esperar pero salió todo muy prolijo por suerte si me abre Jorjito Platel le agradezco mucho vamos a hacer en vivo el paso de los jugadores hasta por el pasillo la salida de los nuevos jugadores de boca Norberto Uriasco Esteban Rolón junto a Patrón Bermúdez Raúl Cassini que fueron los encargados del Consejo de Fútbol que se quedaron a acompañarlos bien ahí tenemos la imagen está la puerta de entrada esta es la puerta de entrada del Salón Filiberto fíjense que lindo que está todo armado y aquí esperamos la salida de los jugadores y aquí también hay un restante de los dirigentes de boca por ejemplo el secretario general del club Ricardo Rosica el Patrón Bermúdez se acerca ahí por la puerta del Salón Filiberto Patrón Raúl Cassini ya estoy esperando no me quiere ir muy lejos para acompañar el paso de los jugadores de boca de los nuevos jugadores de boca fueron presentados en vivo y en exclusivo toda la conferencia de prensa en Cadena Ceneice muchísimas personas conectadas a través de la aplicación de Cadena Ceneice punto com más de 500 suscriptores nuevos por esta transmisión que hicimos de los nuevos jugadores del club ahí se acerca el presidente de boca Jorge Amor Amial a ver si se acerca aunque sea para saludar el presidente 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 ¿cómo anda? ¿lo puedo saludar? estamos en vivo no, no sea malo hasta que no terminamos las incorporaciones no hablamos más listo, perfecto pero menos dijo eso que hasta que no terminan las incorporaciones no hablan en los micrófonos de Cadena Ceneice me parece correcto me parece correcto estamos esperando la salida Norberto Briasco y Esteban Olón está Raúl Cassini el patrón Bermuda se nos fue lejos uy, se nos fue caminando para allá vos sabés que me hubiese jugado una patriada pero quiero tener obviamente estamos aquí por la transmisión en la presentación de los jugadores Raúl Cassini se acerca aquí de la salida Raúl bien bueno se está demorando evidentemente todo ahí adentro está esta Facu Pérez la cámara instalada del otro lado a ver si lo podemos Raúl ¿cómo está? ¿estamos en vivo? a ver si lo puedo acompañar no me quiero ir repito de la puerta de salida ¿por qué? ¿te lo ha dado muchacho? sí sí bueno yo me voy quedando por acá de todas formas me voy a quedar en este lugar ah se ve ahí rápido sí 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 Raúl ¿cómo estás? ahí está ahí se va Raúl Cassini me vuelvo para aquel lugar ¿cómo se demora esto che? vienen de morones los muchachos hoy nos salieron ¡Parse! ¡Parse! sí la alegría chicos no sé si me escucharán ustedes me dan la emoción de Norberto tras abrazar a su familia vamos con la cámara de Fafi en cualquier cosa no hay ningún problema claro claro ahí va perfecto perfecto voy a adelantar unos pasitos ahí se retira ahí viene Norberto a ver si Norberto a ver ahí viene Norberto 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 con toda su familia la alegría de la familia de Norberto 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 a ver si voy acompañando voy acompañando por aquí si hace el favor Norberto el nuevo jugador de Boca un minutito te prometo no te saco más de 10 segundos aunque estamos en vivo a través de Cadena Senaise un saludo para la gente de Cadena Senaise ahí está ahí va Norberto Norberto ¿todos familiares de Norberto? todos familiares que barba ahí está se escuchó lo que dijo ¿no? todos y todos familiares un, dos, tres, cuatro seis, seis, seis ocho familiares de Norberto bueno esto es lo que significa el mundo de Boca también por supuesto Norberto abrazado con su mujer yo voy a volver para ver si encuentro a Esteban Rolón que todavía está en el salón donde está Facu Pérez vuelvo rápidamente ¿con prensa? pero tú no que sea el saludito el saludito de de Briasco sí mientras vas caminando te decía de que nadie le preguntó a Briasco por el tema de su continuidad con la selección de Armenia y los viajes y la Europa etcétera etcétera sí sí seguro claro y es un tema que que aboca en algún momento entre comillas pero luego va a terminar afectando lógicamente claro a ver si si Rolón puede acercarse aquí donde está es la parte más alta de la valla es la parte más alta de la valla lógicamente legal exacto Esteban Rolón en la presentación ahí viene Esteban ahí viene Esteban Esteban ¿cómo estás? estamos en vivo 10 segundos podemos 10 segunditos vamos bueno ok ok listo listo pero un saludo ahí está se lo ve no importa bueno no querían hablar perfecto Marcelo corresponde a instrucciones de prensa pero no hay ningún problema vamos a acompañar una comitiva un poco menor a la de Norberto Briasco pero también la la familia de Esteban Rolón ¿todos familiares de Esteban? sí señor bueno ahí está el nuevo jugador de Boca también yéndose por los pasillos internos de la humanera transmisión exclusiva de cadenas en EICE con la presentación de los nuevos jugadores jugadores de club Esteban Rolón que allí se va con su pareja y la familia Briasco eran como 8 aquí son un poquitito menos son 4 pero creerlo que sí claro que sí Ángel claro que sí Ángel obviamente y para los dos yo a ver voy a acercarme hasta la puerta de salida está mucho más tranquilo en cuanto al paso lo que fue con con Osini ¿no? es el nuevo jugador de Boca caminando por primera vez estos pasillos que va a serlo ya muchas veces a partir del día de mañana cuando empieza el entrenamiento el equipo completo de Miguel Ángel Ruso aquí en el predio que tiene el club en Casa Amarilla y después completarán la temporada en Ezeiza ahí en el en el lugar también y yo hasta aquí voy a llegar no me voy a meter en ningún otro lugar esta es la salida donde va Esteban Rolón el segundo de los refuerzos de Boca para en el día de su presentación fue de golpe ahora me voy a volver si quieren volvamos con la cámara de Facuperes hacia el sector del Salón Filiberto esto fue todo un tanto improvisado me refiero a lo repentino de la presentación apenas a las 4 de la tarde lo anunciaron que se iba a hacer a partir de las 18 se demoró casi una hora la presentación pero así lo hicieron los dos jugadores son Marcinos el tema miren aquí en cruzador se ve ahí exactamente con el con el barbijo nuevo como corresponde de cadenas a Eze el exclusivo Julio Pagoni como andan donde estás mostrando todo mostrando todo absolutamente todo toda la intimidad bien no mucha emoción tranquilo briasco briasco se le ve desbordado desbordado los abrazos con la mamá con el papá cumpliendo el sueño como él lo manifestó así que bueno ojalá que la previa sea lo mismo que cuando le toque entrar bueno me parece que vamos a tener para otra presentación más por lo menos la semana que viene creo que sí creo que sí bueno Julio ¿qué pasa con el 9? Julio ¿qué pasa con el 9? Julio Julio perdóname el Pela ¿cómo estás Julito? un abrazo ¿cómo andas Pela querido? fuerte abrazo un abrazo para Angelito también algo que algo que yo pienso desde el análisis ¿no? que no le preguntaron al jugador ebriasco su relación con la selección de Armenia que tiene que viajar a Europa ahora juegan eliminatorias y todo lo que tendrá que ver con los viajes y lo que se va a perder con Boca ¿no? estaban muy nerviosos creo que se notó de hecho quería estaba tan ansioso por poder hablar que se encimaban unos a otros sé que ahora están discutiendo por qué ruso no habla todavía con los jugadores que son refuerzos bueno mundo Boca siempre van a disparar nuevos temas pero bueno yo creo que puede dar muchas satisfacciones a ver trae un jugador que nadie sabe lo que puede rendir en Boca esa es la realidad ojalá ojalá yo tengo mucha fe Julio te pregunto novedades del 9 el hincha de Boca está muy ansioso ¿qué información hay a esta hora de este jueves? a ver hoy siendo jueves yo creo que la semana que viene va a haber novedades por Di Santo que recién hablábamos con Marcelo en realidad hace unos minutos para mí es el 9 a traer para mí es el 9 que necesita Boca Di Santo y es uno de los pocos que puede llegar y ponerse la camiseta de Boca porque después el resto a ver Briasco Rolón hoy no sé si ya entran directo al equipo teniendo en cuenta que hay un equipo más o menos en la cabeza del entrenador ojalá que sigan llegando refuerzos con el correr de los días porque Boca los necesita y no lo decimos solamente nosotros y los hinchas sino también lo piensan así en el consejo de fútbol ¿Qué va a pasar con Favra Julito? Y la semana que viene llega una oferta del Galatasaray ya las partes a estos lo saben y bueno hay que ver si el número le satisface a Boca o no hay elecciones en el equipo turco en los próximos días creo que es el fin de semana y a partir de ahí la propuesta formal va a ser presentada en Boca para poder irse y tengo entendido que el jugador quiere irse también Todo tuyo Marce Todo tuyo Marce dice ¿Cómo está recorriendo? ¿Todo tú vas a hacer? Esto va a ser un paseo un paseo de copas y de cosas que tienen que ver con la historia grande del club toda esta parte ya lo habíamos mostrado la semana pasada no, no va a alcanzar olvidate no hay 70 columnas en la bombonera como para poner uno por estrella así chau Julito nos recordamos el lunes el conectado el lunes ahí está Julito Pabón es un mejor barbito si podés Marce muchachos está hablando de nueves hablando de nueves acaba de entrar Borja para selección Colombia mire voy a hacer lo que dijo Paco Pérez que está bueno toda esta parte es la de vestuarios tanto locales como la del árbitro fíjense que está todo es una especie de tapiado general porque hay una reforma absoluta en el sector de vestuarios de boca absoluta esta aquí era la puerta del vestuario de entrada local fíjense todo todo absolutamente tirado abajo literalmente tirado abajo destruido porque se va a hacer una reforma completa total seguramente agrandando y adecuando mejor mucho más lindo y con más comodidades el vestuario de boca para el equipo yo ya me vuelvo para el sector del salón filiberto donde vamos a hacer el cierre de transmisión y donde lógicamente está el lunch que me lo perdí me lo perdí seguro estoy seguro no quedaron ni los vasitos ahora pero bueno no hay ningún problema una vez más nos sienten viendo como corriendo Marcelo de a todos lados era un 5 polifuncional yendo de aquí para allá se vio impecable Marcelo la rompiste una vez más nos vamos con Facu porque Facu está allí con el micrófono de cadena y con información y lo que dejó esta conferencia de prensa de Esteban Rolón y de Noruega con nuevos jugadores de boca ya son tres mirá Angelito la primera sensación que tengo luego de escuchar a los jugadores sobre todo después de verlo la emoción con la que Bríasco se abrazaba con su padre y con su novia es que quiero que la rompa con la camiseta de boca tiene todo para hacerlo tiene todo el apoyo de la gente resignó mucho ya lo contamos y esta emoción al final de la conferencia de prensa demuestra que está cumpliendo realmente un sueño así que desde este lado le decíamos lo mejor como a cada jugador de boca pero en particular estos jugadores que hacen todo por venir y cuando uno los ve fuera de cámara demuestra esa sensibilidad y esa emoción por vestir los colores de boca bienvenido sean y nos encanta eso y automáticamente se emocionó Eduardo cuando se vio la imagen de Bríasco emocionado yo lo vi a Eduardo con los ojos vidrios y no sé y no sé si usted Facu no sé si lo pudiste escuchar cuando Marcelo se acercó a él y toda la familia le dijo acá somos todos de boca confirmando lo que decíamos antes de la conferencia de ellos que quedó a las claras de que un hincha de boca viene a cumplir su sueño y es verazgo a partir de ahora el hincha tiene que apoyar todos los refuerzos que tenga boca y a partir de ahí después verlo con la camiseta nuestra analizar si juega bien si juega mal es otro tema pero ahora apoyar y darle para adelante bienvenido sea bienvenido sea me gusta eso que dice el Pela esto de apoyar a los que llegan muchachos para tirar palos para decir que jerarquía que no jerarquía esa palabrita que a mí ya realmente a veces me enerva bastante pero los jugadores que están recién llegando al club démosle como mínimo la oportunidad de demostrar que están o no a la altura de boca estos dos que hemos presentado hoy que entró el club hoy muestran un real interés emoción y ya hemos contado bastante en extenso cuánta plata resignó por ejemplo a Briasco para poder llegar al club entonces lo mínimo que se merecen es el apoyo del hincha de boca y después por supuesto entrará en la lógica de siempre de cualquier jugador hay que demostrar en la cancha ojalá que lo puedan hacer de la mejor manera sí marcelo casi dos horas de transmisión exclusiva de cadena jeneis pocos medios en vivo cadena jeneis en vivo en todas las plataformas en aplicación gente en el colectivo escuchando en el laburo también los últimos movimientos allí en el salón filiberto muchachos porque están desde temprano con mucho frío tómense un cafecito algo calentito porque muchas horas y más marcelo que estuvo corriendo de aquí para allá de aquí para allá con la mejor imagen para entró en calor marcelo le estaba señalando recién quedaron un par de colegas allí disfrutando del lunch le estaba señalando justamente que quedó algo no como de esa vez de tevez obviamente igual yo creo que la conferencia de carlos tevez el doble de gente el doble de periodistas el doble de allegados obviamente se entiende es la repercusión de la despedida de un referente del fútbol argentino y mundial mundial obviamente la expectativa no puede ser la misma pero seguro y los muchachos me sabrán decir muchísima gente otra vez escuchando en vivo a través de Cadena Saneice creo que más de 500 o casi casi 500 suscriptores nuevos en nuestro canal de YouTube así que le agradecemos inmensamente a todo el mundo cada vez que hacemos una transmisión y lo haremos la semana que viene o cuando determine el club que llegue un jugador nuevo si es la semana que viene aquí estaremos otra vez con Facundo Pérez para mostrarle a todo el mundo a todos los hinche boca y en exclusiva confeo otra vez esta presentación de los jugadores por lo menos hasta el momento del inicio mismo de la conferencia solamente Cadena Saneice estuvo transmitiendo en vivo y durante más de una hora antes de que comience a hablar los jugadores ahora estamos en una hora 45 casi llegando de transmisión y nosotros obviamente Pela y Angelito nos vamos a despedir rápidamente bueno abrazos gigantes Facundo Marcelo la rompieron la dejaron chiquitita que lleguen bien a sus casas tomen algo caliente y nos encontramos mañana con información porque Boca mañana vuelve al trabajo Boca mañana vuelve al trabajo 9 de la mañana aquí en Casa Amarilla el sábado y el domingo testeos mejor dicho el sábado porque el presidente lo acaba de confirmar mientras nos están bombardeando parece el sábado testeos masivos y el domingo entrenamiento a partir del lunes doble entrenamiento para el plantel de Boca Junio que se pone de punto para lo que se viene lo más importante la Copa Libertadores y el cruce frente a River por Copa Argentina los saludo yo ahora le doy el micrófono a Marcel se quedaron congelados Ángel se quedaron congelados quedaron congelados la despedida Marcelo bueno abrazo gigante para Marcelo y para Fafi que la rompieron ahí está otra vez ahí está Marcelo a ver dale Marcelo si dale aunque sea desde mi cámara se cortó la de Fafi no hay ningún problema nos despedimos rápidamente muchachos una promoción de 8 ah claro exactamente a las 8 de la noche ahora en un ratito a las 8 de la noche hay nada más que 20 minutos de diferencia a través de la aplicación y de cadenasanense.com está el programa de nuestros amigos de 805 Radio así que quédense los que no tienen descargada la aplicación de cadenaseneise y nos conocieron en esta tarde de presentación de Briasco y de Rolón en cualquier sistema operativo que tengan en su celular pueden descargarse la aplicación de cadenaseneise y tener 24 horas de programas de boca todo el día de todos los días del año 365 días del año con 24 horas de programas de boca ahora a las 8 de la noche comienza 805 nosotros muchachos junto a Facundo Pérez nos despedimos desde el Salón Filiberto de la Bombonera y nos reencontramos mañana también en vivo a partir de las 13 horas con nuestros conectados al mediodía chau Pela chau Angelito abrazo gigante la rompieron Marcelo González y Facundo Pérez del Salón Filiberto tercer viernes consecutivo despedida de Carlos Tevez hace 15 días atrás lo que sucedió con la presentación de Nicolás Orsini y hoy con Esteban Rolón y Norberto Briasco y miles del otro lado Eduardo querido gran cobertura de cadena y bueno mucha expectativa con estos dos nuevos refuerzos si Ángel saludarlos felicitar a los muchachos por el laburo que hicieron la verdad que durante todo el momento fue casi único medio mandarle un abrazo grande después seguramente por privado lo felicitaremos Ángel la esperanza se renueva de este como te gusta decir a vos este viejo Boca vencedor vendrá un nuevo Boca vencedor ojalá así sea bueno me despido desde acá un abrazo grande para todos sigan mañana ahora con 805 a las 8 mañana con ustedes en el noticiero de conectados al mediodía y yo seguramente no seguramente no recontra confirmado a las 23 por cadena con Berne Bostero con Claudio con JP y con los muchachos allá de Brasil así que gracias a vos Ángel a todos los muchachos de cadena les mando un abrazo grande y recuerden Boca es esportivo ganar siempre chau felicidades el pela de la gente abrazo gigante para Eduardo Fusaro y el saludo por supuesto toda la gente que está en el control porque hay un gran laburo para que salgan los ócolas perfectos para que esté la cámara allí el sonido y demás que están del otro lado siempre haciendo crecer a Cadena Ceneice desde Periscope la aplicación de cadena cadenasceneice.com en la web con mucha información también en lo que sucede en Instagram en YouTube y en Facebook gran abrazo para ustedes que están del otro lado los que no comentan y están en silencio y los que van a ver la repetición de esta gran cobertura los invitamos también que envieran el programa del mediodía de Cadena Ceneice lo que fue un homenaje a los 17 años de esa gallinita de ese pase a la final de la Copa Libertadores de América 2004 estuvimos con Pablo Álvarez en vivo y seguía en la programación de cadena llega 805 radio 805 radio mañana conectados al mediodía Boca vuelve al trabajo en Ezeiza arranca la pretemporada pensando en lo que se viene en la Copa Libertadores de América el 13 el martes 13 en la Bombonera frente al Tricumineiro y los refuerzos que llegarán saludamos a los que están ahora en este momento gente en Mendoza en Córdoba David Ceneice comentando Manuel Fiel Ollente Miguel Kruger y demás gracias de corazón Franco Ley y nos despedimos en la próxima aguante el viejo Boca vencedor y aguante como dice Marcelo Cadena Ceneice chau conmigo 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 Gracias por ver el video.